Para yo enviarte... Dralachica.com Todo es Dralachica Excelente, bueno, muchísimo Es que es más fácil, yo veo que hay gente que tiene unos... No va a sobrar a la chica Ese apellido le puedes sacar provecho Bueno, estoy intentando Porque Dralachica sí está el cual que voy a contar La chica, separado La chica Ajá, pero en el email es... Ah, Dralachica D-R-A-L-A-C-I-C-A A través de... Arroba... D-R-A-L-A-C-I-C-A Arroba... D-R-A-L-A-C-I-C-A D-R-A-L-A-C-I-C-A Para que hagamos otro programa más enfocado en el tema de la atención Sí, porque claro, el programa es especial y nos interesa balancear Porque desde que yo estoy seguro... que siempre viene y queremos balancear la cosa excelente, bueno, muchísimas gracias y nada más bien antes de despedirme quisiera dar mis redes sociales pero te vamos a editar todo pero tienes que despedir